Hola chicos y chicas, bueno por fin, por fin, por fin, voy a manejar este fierro, por fin Jonathan se compadeció de mi y dijo, bueno parcero, llévela a usted Y yo, uuuh, que felicidad, pero Ay que chimba esta moto, me encanta Voy a aprovechar a hablarles de un video que les quería hacer del tema de prestar la moto ¿Prestaría su moto o no prestaría su moto? Porque ustedes me ven que pues como que cojo el resto de motos de mis amigos y eso que no he grabado Y yo quería tocar el tema porque es super bacano ver que tengo una familia tan pues primero numerosa De calidad de amigos que no tuve ni un solo día en quedarme sin moto Yo me caigo y al otro día ya tenía moto Y no he estado sin moto, gracias a Dios Super bacano Y mis amigos pues hombre, los amo, son lo mejor No me dejaron morir en ningún momento Y por eso este video es contarles un poquito de parte de mi historia de vida en estos tiempos Que yo, yo decía no, mi moto yo no la presto La tenía muy idolatrada mi moto, o sea como de mi moto Y creo que muchos moteros somos así como no, mi moto no se la soltó a nadie, mi moto solo la manejo yo Yo tenía como ese concepto de que mi moto no se la prestó a nadie, no sé qué Y pues la verdad mis propios amigos me han dejado con la boca callada Ellos no, no les ha importado tal vez que yo decía eso, que yo pesaba así Sino corriendo me prestaron sus motos Y en parte es agradecimiento este video para ellos Porque me cambiaron mi forma de pensar, de ver las cosas De que no hay que meterle tanta caña al tema de las cosas materiales Así me entienden, o sea a veces como que preferimos hacer, no hacer un favor Porque amamos más las cosas materiales que son para usarlas Que en realidad ayudar a una persona Hágale Entonces usted va a necesitar como un favor Que le presione una moto un día para hacer una vuelta, lo que sea Pero si usted es de esas personas que yo jamás presté mi moto Pues tampoco espere que se la presten Por eso digo que un aplauso para mis amigos Porque yo jamás prestaba cota ni nada Y ellos me dejaron con la boca callada Y me dieron una lección grandísima O Kike fue el primero que me dijo Listo pa, pasa mañana por la moto de una, no te quedes sin moto Y me prestó su scooter, su mamacita Que uy Dios, esa moto me ayudó tanto en mis días ahí de depresión Le presto mientras tanto la vi En ese momento yo tenía la moto de mi novia Y dije bueno, ando en la moto de mi novia Y le presto la chatica a Juli Que pues ustedes saben que Juli es el amigo que más quiero Y pues por eso lo hice No tuve inconveniente como en despojarme de la moto Y que la utilizara durante el tiempo que pues estuviese sin moto La verdad si se la prestaría Siempre que pudiese prestársela a alguien Y esté en una necesidad lo haría Porque sé que de pronto en algún momento yo pueda estar en la misma situación Después me prestaron la GCR 750 De Andrés Rosales Me la prestó para andar La 750 O sea ya estamos hablando de hartos millones De unas motos ya pues de más mantenimiento y lo que sea Lo más chingas es que mis amigos no les importó cuánto costaba cada cosa O su moto o eso Si no me la prestaron por chingas O sea por ser severos Y mi gente o sea Mis Freedom Bikers Bogotá que Pues pucha Lo usábamos O sea estos manes son Estos manes no Yo he estado en muchos parches Y jamás había conocido gente como las que hay en mi parche Gente brutal Gente de la mejor O sea yo siempre Siempre me había dicho que Dios me ha rodeado de la mejor gente Y lo sigo diciendo Y con muestras a un botón Tengo Tengo estas evidencias ¿Ustedes prestarían su moto? ¿A quién le prestaría su moto? ¿Por qué la prestaría? Prefiero prestar Bueno si tuviera novia Prestaría primero a mi novia Que la moto Mi moto es lo más sagrado que yo tengo Entonces es como difícil Ir a prestarle la moto a cualquiera ¿Pero por qué le presté la moto a Julián Calderón? Muchos se preguntaron Muchos me dijeron Oiga usted prestó su moto Y le dije sí Habría ciertas personas que yo sí le prestaría la moto A varios de Freedom ¿A quién no le prestaría la moto? Javier Neira no Ese es otro pata brava Y César Gutiérrez no Ese sí menos Yo le presté la moto a Juli Primero porque pues siempre ha estado ahí conmigo Cuando lo he necesitado Sé que es una persona que le gustan las motos Que cuida las motos Por eso le presté mi moto No a cualquiera le hubiera prestado mi moto Le presté la moto a Julián por el simple hecho de que es una persona totalmente íntegra Llego a esa conclusión porque cuando yo llegué a Freedom Julián fue una bienvenida extremadamente no sé o sea eso fue wow para mí o sea es como si ya me conocieran y me estuvieran esperando como oye no te habíamos visto hace mucho tiempo fue algo así Julián me dijo hola cómo estás mucho gusto me llamó Julián cómo te llamas cómo estás de dónde vienes quién eres se preocupó se preocupó mucho por saber quién era yo y no qué moto tenía Como sucede en muchos clubes Fue por eso que le presté la moto a Julián por el respeto que tiene a sus seguidores por la humildad por el trato que tiene hacia sus seguidores y hacia su grupo Es una forma muy 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 brutal de cómo trata a la persona y es muy difícil conseguir gente así Leí en una de sus historias que prefiero tener amigos que mucha plata Eso es un muy buen consejo que la plata no trae felicidad la verdad la felicidad la trae Dios Tengo la mejor gente a mi lado y luego Jesucito porque cada uno iba como necesitando una temporada de su moto no obviamente oye Julián necesito pero cómo hacemos parce cómo te puedo ayudar que no sé qué O sea gente extremadamente severa ahora todos los suscriptores que me escribían Y me decían parcero si quieres usa mi FZ parcero mi pulsa no sé qué o sea si te hubiera tenido que cambiar moto cada semana Parce cada semana hubiera tenido hubiera tenido yo moto distinta Gracias a todos ustedes o sea a mis suscriptores mis parceros de verdad estoy eternamente agradecido Fabiancito Valero también me dijo parce cuando necesitas la Ducati me avisas Imagínense me iba a prestar la Ducati para andar al trabajo o sea Yo yo eso no me cabe en la cabeza que mis amigos Me prestaban sus fierros que valen mucho más que mi fierrito Y sin importarles o sea y esto es un video de enseñanza porque quiero solamente dejarles una moraleja muy corta Quiero enseñar o sea quiero poderles enseñar lo que yo aprendí y es que parceros o sea No 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 seamos como cerrados y más con las cosas materiales o sea Que lo que no seamos como gente que sea materialista que solo piense como en las cosas materiales Y que si se me rayo se me daña el día y cosas así porque a veces por no se por la mentalidad que tenemos acá Como como el latinoamericano somos muy dados a ser muy envidiosos Obviamente este video yo les hice hablar a algunos de ellos pues que me grabaran unas palabras Que que dijeran por qué me prestaron la moto o por qué la prestarían Obvio no todos un paréntesis no a todo mundo le prestamos la moto Porque hay gente que pues de pronto es irresponsable o le da muy duro a la moto y su forma de manejar es fuerte Entonces como que no nos va a gustar que le den duro a nuestra motico Eso que el hecho que nuestros amigos nos suelten las motos a ojo cerrado y fierros tan pues que valgan tanto Eso demuestra que son corazones y personas muy bacanas y muy dadivosas El significado de bondad no es dar lo que me sobra sino dar de lo que tengo Y de lo que yo más aprendí parces o sea no quiero decir ahora si voy a prestar a la cota Porque estoy seguro que se va a llenar de comentarios diciendo Parces entonces como ahora si quiere prestar la moto entonces présten a la cota No ese no es tanto el tema pero si a mis amigos super allegados y que yo sé que son responsables Hasta las puertas de mi casa estarán siempre abiertas Porque me han dado una gran lección de vida y pienso que lo importante es aceptar Aceptar que me he equivocado que era igual de envidioso pues a muchos de que no Mi moto es mi cepillo de dientes eso no lo predestina Si no no ya aprendí la lección la viví estuve del otro lado de la persona que O sea que necesitaba una moto y estuvieron mis amigos para brindarme la mano Así que muchas gracias de verdad a mis parceros primeramente Pues pucha los amo son lo mejor de la vida Miren a Johnny que chima Johnny gracias por prestarme tu moto Mira estoy todo feliz en tu moto Estoy probándola y bueno cada uno de ustedes en serio un abrazo Les mando pues pucha las mejores energías las mejores bendiciones Disfrutemos esta navidad disfrutemos esta temporada Un saludito a todos a todos los que me he encontrado por ahí en la calle A todos los que ven este canal si no están en este país De verdad los quiero mucho parceros y somos una comunidad super grande Super fuerte y pues más que enseñar de motos de verdad que hace falta enseñar de valores No soy una persona que pues es ejemplo en muchas cosas de mi conducción De tal vez de mi forma de hablar de mi forma de pensar Pero parceritos cosas que me han llegado en la vida y me han tocado el corazón Se las compartiré a ustedes de verdad Así que espero que les haya gustado este video Espero que les guste este canal Y si les gustó compártelo con su abuela, su tía, su mamá, su papá No mentiras a los papás no que eso si me da como un poco de pena Pero bueno gracias por verme Se les quiere un montón mis parceritos y mis parceritas Y nos vemos en un próximo video Y yo seguiré acá haciendo el testeo de esta maravillosa Honda Tornado a los 50 Vean así le entregué la moto a Fabián Que ya la lluvia se fue un poquito Miren ahí pueden entrarlo a visitar Fabián Santamaría Vean como le dejamos la moto a este señor Miren esa cadena ¿Quién se la lava de esa forma tan brutal? ¿Saben quién me la lava a mí? ¿Saben quién me lava esta moto? Michael, mi amigo el de Fontio Acá se la devuelvo, miren a su consentida Muchachos si les prestan una moto recuerden devolverla así Perdóname Kiki que a ti no te la puede devolver así Pero es que tú sabes que me voy a que te la entregue Estaba lloviendo con barraco La lava muy bien Miren eso La suspensión como la dejo Si alcanzan a ver ahí Si alcanzan a ver la suspensión Miren eso como dejó esa suspensión Listo Fabián Santamaría Ahí te la dejo súper limpia Para que me la vuelvas a prestar ¿Viste? A la mamacita